pero no aceptar el director Alejandro Linares por la razón ya expuesta. Entonces, como se dijo anteriormente, en esta oportunidad se decidieron acumular cuatro expedientes, uno de ellos se acumula a uno que ya había sido previamente seleccionado y atribuido al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, y luego se acumularon entre sí los expedientes 7.098.733, 7.102.162 y 7.111.292. Entonces, a continuación, el magistrado auxiliar, Luis Javier Moreno, a la presentación de los casos que fueron seleccionados. La presentación empieza por el caso número uno, que sería el expediente 7.040.353. El origen es una insistencia. El tema es vulneración del debido proceso en procedimientos policivos en el marco de ejecución de un megaproyecto de vivienda de interés social. El criterio de selección es urgencia de proteger un derecho fundamental como criterio subjetivo y como criterio complementario preservación del interés general y grave afectación del patrimonio público. El segundo caso es la tutela 7.097.748. El origen es una reseña esquemática. Se trata de un caso de una persona privada de la libertad recluida en una estación de la policía que pretende su traslado inmediato a una cárcel. El criterio objetivo es necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El tercer caso es la tutela 7.098.674. El origen es una reseña esquemática. El caso es la satisfacción de la garantía de agua potable para miembros de la comunidad indígena Guayú. El criterio subjetivo es urgencia de proteger un derecho fundamental y el criterio complementario preservación del interés general. El caso siguiente, que es el cuarto, es el primero en donde hay acumulación. Se acumulan tres procesos. La tutela 7.098.733. La tutela 7.101.292. Y la tutela 102.162. El origen es una reseña esquemática para cada una de ellas. En el primer caso se trata de la negativa de otorgar la pensión de invalidez a una persona por habersele reconocido antes la indemnización sustitutiva, pese a que siguió haciendo aportes al sistema. Este mismo supuesto es el del caso tres. El segundo caso es una sustitución de pensión de invalidez para un hijo discapacitado que tiene una pérdida de capacidad muy alta en una fecha de estructuración que fue posterior a la muerte de su mamá, que era la pensionada. En este evento, el criterio fue objetivo, desconocimiento de un precedente de la Corte y un subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El quinto caso es la tutela 7.102.690. El origen es reseña esquemática y se trata de un tratamiento médico a una ciudadana venezolana que tiene un problema de una enfermedad de cáncer de mama y que no recibe servicios de urgencia, sino el tratamiento oncológico completo. El criterio objetivo es la necesidad de pronunciarse según una determinada línea jurisprudencial y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El sexto caso es la tutela 7.099.505. El origen es también una reseña esquemática y se trata de un caso en donde se discute las visitas íntimas y familiares entre dos personas que ambos están privados de la libertad. El criterio objetivo es asunto novedoso. El caso séptimo es la tutela 7.103.649. Su origen es también una reseña esquemática y se trata de la solicitud de afiliación al sistema de salud de una mujer que tiene insuficiencia renal. El criterio subjetivo es urgencia de proteger un derecho fundamental. El caso octavo es la tutela 7.108.477. Su origen es un escrito ciudadano. Se trata de un derecho a la salud en relación con la sustitución de audífonos que se implantearon en el cráneo de una mujer que está padeciendo una dolencia que se llama estenosis de conductos auditivos bilaterales con hipoacusia derecha moderada e izquierda severa. El criterio objetivo es asunto novedoso. El criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El noveno caso es la tutela 7.111.722. Su origen es reseña esquemática y se trata de un caso de inscripción en el Registro Único de Víctimas cuya declaración por el peticionario fue realizada extemporáneamente debido a que estaba quejado de muchas enfermedades catastróficas. El criterio subjetivo y es urgencia de proteger un derecho fundamental. El caso número 10 es la tutela 7.112.500. Su origen es un escrito ciudadano y se trata del uso del polígrafo para acceder a cargos públicos de carrera. Y en este caso el aspirante que había logrado superar los elementos previos era un miembro de un grupo al margen de la ley que se había desmovilizado. El criterio objetivo es un asunto novedoso y el criterio subjetivo es la necesidad de proteger un derecho fundamental. El caso 11 es la tutela 7.115.127. Se origina en un escrito ciudadano y tiene que ver con la educación inclusiva en instituciones de educación media privadas para una menor de edad que tiene dislexia evolutiva. El criterio objetivo es asunto novedoso, el criterio subjetivo es la necesidad de proteger un derecho fundamental y el criterio complementario es la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El siguiente caso no tiene un número para el sorteo porque es la otra acumulación. Es el caso T. 7.117.030. Es origen una reseña esquemática, es una solicitud de transporte intermunicipal para la prestación de atención médica. El criterio de selección es subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y este caso se acumularía al expediente 7.096.964 que fue repartido al doctor Lizarazo. El caso número 12 es la tutela 7.118.720. Se origina en una reseña esquemática y es una solicitud de reparación a vivienda habitada por población vulnerable que se ha visto afectada por deslizamiento de tierras. El criterio subjetivo es la urgencia de proteger un derecho fundamental. El caso número 13 es la tutela 7.119.719. se origina en un escrito ciudadano y tiene que ver con la capacidad, en este caso de un personero municipal, para presentar la impugnación de una sentencia de tutela y además con el suministro de energía eléctrica para población vulnerable. El criterio objetivo es el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo es la urgencia de proteger un derecho fundamental. Y por último, el caso número 14, la tutela 7.119.826. Su origen es una reseña esquemática y se trata de la suspensión de una mesada pensional a una persona de 82 años, a la que además se le pide que reintegre lo recibido por concepto de sustitución pensional. El criterio subjetivo es la urgencia de proteger un derecho fundamental. Gracias. Entonces, están leídas las tutelas seleccionadas. Entonces, por favor, doctora Marta, procedamos con el sorteo. Sí, doctor Guerrero. Bueno, están numerados desde el mismo momento que están en el informe, del 1 al 8 el primer grupo, porque en ese grupo no está incluido el presidente Linares por la norma reglamentaria que le da el 50% del reparto. De manera que empezamos con las 7.040.353 y terminamos con la que está numerada con el número 8, que es 7.108.477 sobre sustitución de audífonos. El segundo grupo, que sí incluye al presidente, comienza con el que está numerado con 9, 7.111.722, que llevaría el número 1, el 7.112.500, número 2, el que tiene el número 11, número 3, bueno, luego sigue el reparto del doctor Lizarazo, el número 4 sería el 12, 7.118.726, el número 5, 7.119.719, y concluye con el número 6, 7.119.826. De acuerdo con el reparto de la sala del 5 de diciembre, quedó en turno el doctor Alberto Rojas, solicitó la colaboración del doctor Calvache, de Carolina Pará. Gracias. ¿El número? Ah, sí, porque en el primer grupo no van sino 8. El número 8 es el último número, que corresponde al expediente 7.108.477, que es el suministro de sustitución de audífonos para el doctor Rojas, Alberto Rojas. El número 1, expediente, 7.040.353 es un caso en el que se aborda procedimientos policivos en desalojo en un proyecto de vivienda de interés social para el doctor Carlos Bernal. Número 3, expediente 7.098.674. En este caso se analiza o se plantea el suministro de la garantía de agua potable para miembros de la comunidad huayú, le corresponde a la doctora Diana Fajardo. Gracias. El número 5, expediente 7.102.690, tratamiento para ciudadana venezolana que sufre de cáncer, para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Número 4, son los 3 expedientes acumulados, 7.098.733, 7.101.292 y 7.102.162 en los que se aborda también varios casos de pensión de invalidez con circunstancias distintas para el doctor Antonio José Lizarazo. El número 7, expediente 7.103.649, solicitud de afiliación de una mujer que sufre insuficiencia renal para la doctora Gloria Ortiz. El número 2, expediente 7.097.748, persona privada de la libertad en una estación de policía que pide traslado a una cárcel para la doctora Cristina Parto. El número 6, expediente 7.099.505, se refiere a las visitas íntimas y familiares entre dos miembros de la pareja que están igualmente privados de libertad para el doctor José Fernando Reyes. Con eso terminamos el primer grupo. Para el doctor Alberto Rojas, el número 6, es el último caso, expediente 7.119.826, suspensión de mensaje pensional de persona de 82 años. Doctor Alberto Rojas. Para el doctor Carlos Bernal, el número 2, expediente 7.112.500, utilización del polígrafo para el ingreso a cargos públicos de un antiguo miembro del grupo guerrillero M19. Para el doctor Carlos Bernal. El número 5, expediente 7.119.719, capacidad para presentar el recurso de impugnación de los personeros para la doctora Diana Fajardo. El número 3, expediente 7.115.127, en este caso se plantea la solicitud de educación inclusiva para una menor con dislexia evolutiva para el doctor Alejandro Linares. Ay, sí, me disculpa, me disculpa, me disculpa, sí, voy corriendo demasiado. Para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Perdón. El número 1, expediente 7.111.722, se trata de la inscripción en el… de una persona que dice que él había presentado la declaración extemporánea para el doctor Alejandro Linares. El número 4, expediente 7.118.726, solicitud de reparaciones de viviendas por deslizamiento para el doctor Antonio José Lizarazo. Eso quiere decir que la doctora Ortiz va a iniciar el reparto en la sala de enero. Si ustedes me lo permiten, magistrados, quiero hacer un aviso porque vamos a tener una sala especial de selección el próximo martes a las 3 de la tarde. Ya están comunicados los representantes de la Procuraduría con el objeto de decidir sobre los impedimentos manifestados por todos los magistrados en el caso de la tutela instaurada por el ex senador Álvaro Ashton. En ese caso fueron sorteados los doctores Luis Fernando López Roca y el doctor Jorge Restrepo Fontalbo quienes asistirán con el objetivo de estudiar esos impedimentos y a su vez decidir sí. El estudio correspondiente fue encargado a la unidad de tutela a la doctora Marta Paz. Ya tenemos el estudio y los conjueces ya están avisados y citados para el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias. Gracias, doctora Marta. Entonces, con esto damos por terminada la audiencia correspondiente a la sala 12 de selección. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. 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 Gracias.